Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante Sana, sana, sana corazón, agua bendita Calma, calma, calma corazón, agua del cielo Entre los ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá En tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Agua de luz, agua de estrellas Vaya mamá, vienes del cielo El espacio, el huerto del Callejón Trujillo Es un sinónimo de transformación Es un espacio de transformación tanto individual como colectivo Yo como persona pues llegué aquí pues quizás con unos sentimientos luego del huracán María Todavía estaba cargando con muchos sentimientos pues quizás no tan agradables Y el hecho de yo venir aquí todos los jueves fue un espacio completamente holístico y transformativo para mí He podido meditar sobre muchas cosas en este espacio Y definitivamente estos espacios urbanos, comunitarios donde la gente viene y comparten Eso es bien importante para mí Y creo que eso es lo más importante Esa conexión que yo pude hacer con todo Es un lugar de empoderamiento De donde personas vieron el espacio como una oportunidad para crear un huerto Un espacio comunitario Y para mí ha sido un espacio en el que uno puede ver O sea, en el centro del casco urbano Tener ese contacto con la naturaleza Contacto con lo que es la agricultura Y poder aprender sobre un proceso bien de creación De empoderar a las personas De compartir conocimientos Y de más que todo también crear alimentos para compartir Aquí podemos ver como que Cómo podría hacer eso posible Desde un espacio, verdad, pequeño y colaborativo Que no nos da para alimentarnos a todos O quizás sí, a veces nos pone a pensar Y que en este espacio Hacemos agroecología de la popular De la que es sembrando yuca y calabaza De la que alimenta bien El huerto urbano del Callejón Trujillo Mediante el rescate de un espacio Y la siembra de cultivos y semillas ancestrales Volvió a darme a mí el poder de saber que sí se puede Cogió un espacio que por años, décadas Fue un vertedero clandestino, abandonado Y comenzó a limpiarlo Y a sembrar semillas Las semillas y cultivos ancestrales Las que comían y sembraban y cocinaban Nuestras abuelas, nuestros ancestras Volviéndonos a conectar con esa raíz profunda Mediante la semilla, mediante el alimento Mediante la comida A mí personalmente me brindó esa conexión Con lo que significa ser de boriquén Y sigo caminando Y sigo recordando Sanando con la tierra Hasta la eternidad Sanando con la tierra Esta es mi intención Espíritu de paz Espíritu de amor Espíritu que vio Mi alma renacer Espíritu que vio Mi alma renacer Con tu ayuda yo voy Limpiando mi memoria Recordando la historia De amor y compasión Y sigo recordando Y sigo caminando Sanando con la tierra Esa es mi gran misión Sanando con la tierra Esa es mi gran misión Aquí ofrendamos nuestra labor Para la tierra Hacia las generaciones futuras En un servicio devocional Que nos permite conectar Con una conciencia transformadora Y esto es bien sanador Sanando con la tierra Sanar con la tierra Es sanar a uno mismo No tener acceso a la tierra Es como no tener acceso A uno mismo Porque la tierra Es nuestro cuerpo Cultivando la tierra Es que conectamos Con esas partes profundas De nuestra conciencia Los que nos abre la percepción Y la memoria Y nos hace recordar De dónde vinimos Siempre he sido una persona Que me gusta estar involucrada En cosas que tengan que ver Con la comunidad En todo lo que tengan que ver Con temas ambientales Por eso fue que llegué a este espacio El huerto ha llegado a ser Muy especial para mí Muy importante Incluso lo promociono Por donde sea Y en donde quiera que yo esté Dentro de la universidad Fuera Lo que sea Siempre estoy hablando del huerto Porque ha tenido Un gran impacto En mi vida También en mi crecimiento personal He aprendido mucho En cuanto a lo que tiene que ver Con la agroecología Con el huerto He visto que también Visibiliza Comunidades que han sido rechazadas Por la sociedad También han tocado temas Que tienen que ver Con la crítica social Muchos temas Que me pone a pensar mucho Y... No sé No sé No sé No sé Es un huerto Como todos los huertos Que hay En... Verdad En... Diferentes ciudades Está aquí para... Para conectarnos Y... Para atraer a la gente De la... De la urbe A... 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 Conectar con la naturaleza El huerto para mí Ha sido como... De eso mismo De... De llegar Y... Y hacer amigos Que... Tienen las mismas pasiones ¿Verdad? Que... Que... Que vemos la vida diferente Que... 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 Que trabajamos para... Para eso Para nuestra visión De... De mundo Porque... No es solamente... Sembrar, ¿verdad? Lo hacemos con un... Con un trasfondo político La isla de Morica Ha sido colonizada De los 1400 Y esto se ha significado En la mentalidad colectiva Que... No tenemos sentido De pertenencia De nuestras tierras De nuestra cultura De nada Absolutamente nada Hemos desarrollado Hemos desarrollado Lo que es la mente Colonizada Y la mente Colonizada Es esta Idea De que No somos lo suficientes De que Lo de afuera Es mejor Siempre como que Dependiendo De otras personas Otras cosas Otros gobiernos O otras entidades Para decirnos Que hacer Y como hacerlo Esto ha tenido Una serie de efectos Gigantes En la infraestructura De nuestro país En la educación Del país En la alimentación Del país En la psicología Y emocional Espiritual Del país Luego de la Horacán María Cuando nadie Tomó acción Por la crisis Humanitaria Que estaba pasando En el país Fueron las comunidades Y la misma gente Quien empezó A asistir A otras personas Y empezó A ayudarse A ella misma Se hacían Sancochos gigantes Para que todo el mundo Pudiera comer Y comenzamos A renacer nuevamente Con un fuego Por dentro Que nos decía Nosotros mismos Si se puede Si podemos Y empezar ahí A crear un cierto Puente Desconectándonos Devemente De la mentalidad Colonizada El huerto Nace a partir De este huracán Necesitamos Esos espacios Para ponernos En contacto Directo Con Con nuestro propio Poder Y saber Que ese poder Es lo que somos Que somos Poder natural Que somos La naturaleza Y eso Lo podemos Experimentar Sembrando Cosechando Comiendo De la misma Tierra De nuestro mismo Sudor Y labor Nuestros antepasados Indígenas Campesinas Jíbaras Jíbaras Y madronas Nos han dejado Su legado En la forma De esas semillas Y el conocimiento Que ahora Llamamos La agroecología Pero esto Es nuestra cultura Milenaria Es nuestra manera De vivir Y relacionarnos Con los cosmos Con la tierra Y también Para resistir Y persistir Frente al ataque Colonial Que nos quisiera Haber extinguido Pero seguimos Aquí Seguimos Aquí Dicen Por ahí Verdad Que hacer un vuelto Es lo más Revolucionario Hoy es un espacio Donde se ven Como Como hay Como vistazos De De muchas cosas Que queremos Traer A la realidad Verdad Que quizás No son Como tan 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 Tangibles Este espacio Fue restaurado Completamente De un espacio Abandonado Tenemos ahora Casi un bosque Una diversidad De frutos Es Es impresionante Y me siento Bien orgullosa Conectar con eso Bien sanador Y nos sirve Como base Para seguir Sirviendo Y accionando Y trabajando Pero desde Un cuerpo Una mente Y un corazón Descolonizado Por eso es que Trabajamos aquí Para abrirnos Para Construir Lo que sería Un mundo justo Una libertad Real Inclusiva Que salga De la misma Base De la tierra Tomando en contexto La situación Política Colonial En la que Nosotros Existimos La autogestión Para mi Es la forma Real De poder Lograr La soberanía Alimentaria Crear Crear comunidad Apoyándonos Entre todas Un grupo De personas Donde nos Damos sanación Espiritual Emocional Y nos Damos la fuerza De seguir adelante Porque esto De sembrar comida Es la base Para una sociedad Así que Gracias El huerto Y a todas Las manos Que trabajan Y Que siga Que siga La siembra Que siga La resistencia Y que siga La conexión Por lo ancestral Han Han Katum Han Han Socle a la junta Pal carajo Llévate lo Que no sirve Vientos de caos Que son más Pase a cutir La colonia Coño despierta Boricua No les importa Tu vida Amate a ti A tu tierra Vive la soberanía La libertad La libertad Se cultiva Tus sueños Son las semillas Va a levantar Nuestra fuerza Fuerza grande Colectiva Pa'l carajo La junta Pa'l carajo La colonia Pa'l carajo La deuda Esa deuda Es ilegal Y no la vamos A pagar 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 Este gobierno No sirve No queremos Dictadura Que se quiere Quedar con Y no la vamos A dejar Y no la vamos A dejar Nosotros vamos A luchar Nosotros vamos A luchar Nosotros vamos A luchar Huracán Huracán Sopla la junta Pa'l carajo Huracán Llévate lo que no sirve Huracán Viendo de cambio Y en qué soma Huracán Va a sacudir La colonia Huracán Coño despierta Oricua Huracán No les importa Tu vida Huracán Amante a ti A tu tierra Huracán Vive la soberanía 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 Huracán La libertad La libertad Se cultiva Tus sueños Son las semillas Pa' levantar Nuestra fuerza Fuerza grande Es colectiva Huracán Fuerza grande Es colectiva Huracán Fuerza grande Es colectiva Huracán Huracán Pa'l carajo La junta Huracán Pa'l carajo La colonia Pa'l carajo La deuda Esa debe Ilegal Y no la vamos A pagar 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 A pagar Y no la vamos A pagar